El Patrón Caraudio Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso La vagabunda La vagabunda Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta No, no, I want a bad boy No, no, let's play with your toy No, no, I want a bad boy The kind of guy for me No, 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 no Desde hoy, seremos una pedrada en la cara DJ Luisito Me El patrón, karaoke, la vagabunda El patrón, karaoke, la vagabunda El patrón, karaoke, la vagabunda La pequeña guerrera, la que no cree en bocones El rango de escritores Capaz de eliminar cualquier competencia Que se enfrenta a nosotros El patrón, karaoke, el patrón, karaoke, la vagabunda DJ Luisito Me La vagabunda El nombre que aturde a la competencia El mundo es en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le monta Dale DJ Luisito Me Dale Dale El patrón, karaoke, la vagabunda El patrón, karaoke, la vagabunda Pégale Pégale La vagabunda Pégale, 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 Samalaga Laga Pégale, 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 Samalaga Laga El arte de mezclar no es para todo el mundo Ya que el sistema está cargado, actualizado y completamente sincronizado Es hora de presentar, el pavito de las mezclas, DJ Luisino Me Una matina, son el sato, viola chao, viola chao, viola chao, chao, chao Una matina, mi son alzato, y'ho trovato invaso DJ Luisito Me Conquistando con buenas mezclas Pégale, 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 pégale Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca La fiesta es ardente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La vagabunda! ¡Suscríbete al canal! El patrón para audio La vagabunda Así que actívate con lo mejor de la electrónica Solo para oídos exquisitos Otro estilo, claro que sí O mal, depois retornaram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa E ame bem passada Ele, ele, ele é legibô Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele Que temazo, bebé Ele, ele, ele 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 Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele, ele Tona como huipi 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 Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tu eres mi bebe Y de nosotros quien va a hablar Si no nos dejamos ver Yo beso de torcha Beso de pulgari Cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Los libros de Mari Tona como huipi Tu estás bien suelda Yo de esa party El Patron Carautio La Vagabunda La Vagabunda Suelda La Vagabunda La Vagabunda La Vagabunda La Vagabunda Dime pa' de La patabunda